A menos de un mes o un mes un poquito más de iniciar las clases, tal vez sea el momento más indicado para recibir este tipo de visitas. Sí, la verdad que sí, agradecerle a Marcelo Di Mario su visita, no solamente a Villa Gesell, sino a la región. Acaba de venir de Pinamar, de un encuentro excepcional. Así que bueno, va a contar las novedades, sobre todo para los beneficios que va a traer la nueva escuela técnica en Villa Gesell. Sin dudas va a ser un salto de calidad para la educación de nuestros chicos. Esa escuela que había quedado en el barrio industrial, parada la obra del 2012, que sin duda va a cambiar el barrio también. Así que bueno, que Marcelo nos cuente más detalles. Bueno, Marcelo, ante todo bienvenido a nuestra ciudad. Hace una agenda intensa la que ha tenido en Villa Gesell, con reuniones protocolares, también políticas, y de alguna forma confirmando lo que va a ser una excelente noticia. Sí, es cierto, estuvimos reunidos en transcurso de la semana con el municipio, también me reuní con el presidente del Consejo Deliberante. Debo decir que fue gracias a él que pudimos generar el nexo con el municipio para poder destrabar la obra de la escuela técnica, porque es una vieja demanda de los gesellinos, y porque aparte también era una vieja deuda de la Provincia de Buenos Aires. Lo que nosotros estamos trabajando, no solamente en la región, sino en toda la provincia de Buenos Aires, es conjuntamente entre la dirección de escuelas y los intendentes para poder trabajar con el Fondo Educativo Nacional. Entendemos que es un fondo que es girado precisamente para cuestiones educativas, por eso es que a partir de la propuesta del Ministro a la Gobernadora María Eugenia Vidal, en el año 2018 y en el año 2019, un porcentaje de lo que reciben los intendentes va destinado solamente a obras de infraestructura. Lo que estamos haciendo es, viendo que esas obras sean las más simbólicas o las más importantes o las más necesarias en cada uno de los distritos, y en este caso la escuela técnica lo es. Este es el espíritu finalmente del Fondo Educativo, ¿no? Generar este tipo de espacios o este tipo de herramientas para la comunidad. Es el espíritu del Fondo Educativo y es el espíritu de este gobierno, del gobierno de la Gobernadora María Eugenia Vidal y del Ministro Soschicini, que claramente trabajan con todos los intendentes por igual, sin importar el color político, porque entendemos que lo único importante que nosotros tenemos que poner en el centro de la escena son los alumnos. Entonces, a partir de ahí es que entendemos que hay que brindarle mejor infraestructura, también a nuestros docentes, porque también está bueno que ellos tengan un lugar acorde para el acto de enseñar. Y obviamente, con la comunidad educativa, todos los padres los vemos también muy preocupados cuando van pasando los años y ven que falta oferta educativa, o que la oferta educativa que la tienen no está en condiciones de infraestructura correspondiente. Entonces, la verdad que hoy poder disponer de ese fondo y trabajar en conjunto entre la dirección de escuelas y los municipios, realmente nos pone a todos en una madurez política que, en todo caso, lo que hace es venir a salvar viejas deudas, como decíamos al principio. Además del aporte del dinero que sale de las arcas provinciales, en la parte de la construcción o de la obra en sí, ¿la provincia va a estar trabajando con el municipio? La provincia está trabajando ya con el municipio y además la provincia giró dinero a los consejos escolares. Nosotros a través del fondo que se envía, por un lado, que es un fondo que se denomina compensador, que se envía todos los meses, pero además este año nosotros tomamos la decisión de enviarle un fondo extra presupuestario a los 135 consejos escolares en concepto de lo que se denomina riesgo inicio, es decir, aquellas obras que son necesarias para evitar que la escuela no pueda comenzar sus clases, como es debido al 6 de marzo. Por eso es que hicimos una fuerte inversión, estamos recorriendo también los consejos escolares, tuve la oportunidad de visitar el consejo escolar de GESEL, hablé con todos sus consejeros y la verdad que lo que veo es que nosotros enviamos el dinero, pero aquí también trabajan fuertemente para poder ejecutarlo en tiempo y forma. Acá tenemos un objetivo que es llegar al 6 de marzo con todas las escuelas en condiciones. La escuela técnica obviamente está en una obra muy grande, es una obra que fue vandalizada, una obra que lamentablemente estaba en un porcentaje alto de avance, pero que hoy está recomenzando, no vamos a empezar al 6 de marzo, pero es un compromiso entre la provincia y el municipio llegar antes que termine el año, el ciclo electivo 2019, poder estar con esa obra terminada. Y una vez que esté terminado después hay que transformarlo en la escuela, una vez será el edificio y después habrá que dotarlo de docentes, de inmobiliario, bueno, todo eso que también tiene mucho que ver con la provincia. Y es una decisión de la provincia hacerlo porque de hecho es el costo más alto que tiene una escuela, el costo más alto de la escuela no es el terreno, el costo más alto no es la construcción, el costo más alto que tiene tiene que ver con la planta orgánica funcional, los docentes, los auxiliares, todo lo que es el funcionamiento diario. Por eso es que hay una decisión y así lo planteó el Ministro, que conforme avance la obra nosotros vamos a estar también atentos para poder cuanto antes tener nombramientos a los directores, los docentes y los auxiliares de esa escuela. Pero es un espíritu de esta gestión poder trabajar fuerte con todos, con la clase de clases que establece el calendario escolar. Para nosotros no es un dato menor, tenemos que mejorar entre todos la calidad educativa y no lo vamos a poder lograr si los chicos no están en el aula. Por eso nosotros hacemos un llamado muy fuerte para que más allá de cualquier discusión paritaria, cualquier discusión que podamos tener con los gremios, que no perdamos en foco porque acá lo único importante es que los chicos estén adentro del aula. El 6 de marzo que comienzan las clases para primaria, el 11 de marzo para secundaria y continuamente los 181 días del calendario escolar. ¿El relevamiento de los establecimientos de GESEL en parámetros con relación a otros municipios, cómo se encuentran? La verdad que bastante bien, hay obviamente obras para realizar, estuvimos recorriendo también otras escuelas. Lo que pasa es que nosotros encontramos una infraestructura en el año 2015 que estaba devastada. En la provincia de Buenos Aires tenemos 18.000 servicios educativos que funcionan en 12.000 establecimientos y había más de 10.000 que había que intervenirlos porque realmente tenían obras importantes para hacer, algunas medianas y otras menores, pero en todas había que trabajar. Y fue un trabajo y una decisión de la gobernadora que en estos últimos 3 años aportó 20.000, pero lo importante es la infraestructura para que los chicos tengan un lugar digno para poder aprender. Muchísimas gracias. A ustedes. Muy bien.